Biblioradio por la 92.3 De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3 Todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Biblioradio por la 92.3 Los invitamos a preguntarnos, ¿cómo hacemos para que nuestra sociedad entienda y elija como un irrenunciable caminar, ponerse en movimiento con el propósito de lograr una mejor educación para todos sus ciudadanos? Seguramente no hay una sola respuesta o una sola forma, pero sabemos que este camino es necesario recorrerlo y es necesario hacerlo juntos. Estamos ante un escenario inédito por la pandemia del COVID-19 y esto, en vez de paralizarnos, debería potenciar todo lo que somos capaces de crear, de imaginar y de hacer. Nosotros elegimos qué y cómo hacerlo. Como ciudadanos críticos y protagonistas de la Cuarta Revolución Industrial, donde la riqueza de un pueblo está dada por sus conocimientos y por la incorporación en todos los ámbitos de la vida de las nuevas tecnologías, no podemos permanecer ajenos ni desinteresados. María de los Ángeles Peralta y yo, Eleonora Taurizano, estamos convencidas que la educación como derecho universal es el único camino que nos permitirá avanzar, progresar y buscar la mejor manera de construir una sociedad sin desigualdades, más justa y equitativa. No se trata de empezar de cero, no quiere decir que nada de lo anterior nos sirva. Y no se trata de esfuerzos aislados, sino que se trata de hacerlo juntos, de innovar, de animarnos a pensar con otros nuevas maneras de ser y de hacer educación. De establecer un pacto y un compromiso social para darle a los nuevos, a los más pequeños, los conocimientos social y culturalmente significativos del mundo actual, para que puedan con ellos transformar la realidad y construir mejores futuros que nos incluyan a todos. Desde Biblio Radio quisimos actuar en consecuencia a este irrenunciable, sumándonos día tras día a esta aventura de educar con otros y con innovación. Biblio Radio fue una aventura, un viaje, una invitación, una elección, una decisión, un compromiso, un salto valiente, rebelde y decidido que nos llevó a través de la literatura y la cultura donde creíamos que era imposible llegar. Nos llevó a los hogares de todos ustedes, de todos los sanpedrinos. Algunos decían que no podríamos hacerlo, que era imposible poner al aire un programa cultural de una hora de duración de lunes a viernes. Para otros, sí era posible. Otros nos animaron y nos ayudaron a construir este sueño día tras día. Nosotras asumimos el desafío con alegría y con la convicción de que las palabras, la música y la cultura no tienen límites y son universales. Nos preguntamos, ¿dónde están los límites de nuestros roles como docentes y bibliotecarias? Y descubrimos que no hay límites, no existen, todo por el contrario, las posibilidades y las oportunidades de aprender están por todas partes, también aquí en la radio. Por ello, en este último programa de Biblio Radio, queremos tomarnos un minuto para homenajear a todos los maestros y profesores, como vos, que quizás estás escuchando, y como nosotras que estamos hoy en la radio. Queremos aplaudir con todas nuestras fuerzas y hacer un reconocimiento a todos los docentes que de un día para otro, durante el 2020, por esta situación de la pandemia del coronavirus, de la noche a la mañana, tuvimos que cambiar nuestra manera de enseñar. Tuvimos que adaptar nuestras clases a un formato totalmente distinto, a otro tipo de educación en este escenario desconocido. Hoy queremos decir gracias, muchísimas gracias, por no tener pereza de cuarentena, porque desde el día 16 de marzo del 2020, se hizo lo imposible, poniendo el alma, el corazón y la vida para seguir adelante con las escuelas abiertas a la distancia. Nosotras, docentes y bibliotecarias inquietas, sabemos y estamos convencidas que nada, nada podrá sustituir la presencia de los maestros en el aula. Nada podrá reemplazar la fuerza de la mirada y de la sonrisa, nada podrá reemplazar el agacharse en la mesa de aquellos que están perdidos o confundidos en la tarea, nada podrá reemplazar la mano en el hombro de aquellos que necesitan consuelo. Nada podrá igualarse a la energía, la motivación, el cariño, la alegría y la pasión con la que transmites a diario todo lo que sabes. Porque sabemos que de nada sirve llegar a dar todos los temas del programa, sin haber llegado al corazón de cada uno. Porque hoy más que nunca, ser docente, ser maestro, es mucho más que dar clase y seguir con una materia a toda costa. Hoy te queremos decir que no estás solo, que no está todo perdido, porque como no podría ser de otra manera, los docentes estamos más unidos que nunca aportando nuestro granito de arena por la educación de tantos niños y jóvenes de nuestra ciudad. Con la certeza de que el esfuerzo llegará a un puerto y lograremos construir una sociedad más plural que viva del esfuerzo de su trabajo. Gracias a todos los que están ahí escuchando, pero muy especialmente muchísimas gracias a vos, que hacéis lo imposible desde tu lugar, como mamá, como papá, como abuela, abuelo, como vecino, como maestro, como portero, como profe, para que la educación de San Pedro siempre crezca y avance. Infinitas gracias por renovar las esperanzas cada día, por tu trabajo con tanto compromiso, por estar siempre al 100%. Millones de gracias por tu dedicación, por poner este desafío de educar en lo más alto desde el primer día. Durante este año tan difícil, Biblio Radio ha querido ser parte de este camino de soluciones. Ha querido ser un puente, otra posibilidad de aprender para los que no han podido salir de casa, para los que viven en el campo o en la isla. Por eso, en este último día del año, hoy más que nunca, los invitamos a trascender esos límites impuestos, a centrarnos en lo que queremos y no en lo que nos da miedo. Que nos animemos a darle paso a las iniciativas que le devuelvan a los chicos y a los grandes la alegría de aprender, y a los docentes y educadores de alma la satisfacción de enseñar. Porque lo que queremos es ver un futuro de ventanas y de puertas abiertas. Queremos ver puentes donde antes había muros. Algunas personas ven las cosas como son y se preguntan, ¿por qué? Otras sueñan con cosas que nunca fueron, y se preguntan, ¿por qué no? Que el año que comienza nos encuentre juntos, trabajando para hacer realidad este deseo y gran desafío que la educación de San Pedro necesita y espera. ¡Feliz Año Nuevo! María y Eleonora Biblio Radio por la 92.3 De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio, la biblioteca de la radio 92.3. Todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!